C'est la lèvre en tout le monde Réveille-toi, heureuse me Les deux c'est la nuit Mi nombre es Oscar Lalanne, dicen que soy jockey, músico y estoy en la música más o menos desde el comienzo de los 90 A eso me dedico y de eso vivo Actualmente como jockey toco todas las variantes de house a veces toco techno y como productor soy más conocido por el deep house y el surf full house Lo que yo hago como jockey es más buscar mi objetivo en la pista es que la gente baile y disfrute y creo que el house, yo generalmente toco funky house y todos esos estilos que son bastante bailables y busco que la gente se divierta Dentro del sonido electrónico, que hay muchas variantes de estilos En el house encuentro un sonido, creo, bastante fácil de escuchar, tal vez Para la gente que tal vez nunca escuchó música electrónica Más puntualmente lo busco con mis discos Hago discos con el sonido deep house, que tiene muchas cosas de pop, con sonidos electrónicos Todo el estado de darles una puerta a la gente que nunca escuchó música electrónica Que entre por ese lado, que tal vez el deep house es el estilo como más accesible a gente que tal vez nunca escuchó música, música electrónica obviamente Y es un estilo en el cual yo me siento muy cómodo produciendo Yo creo que la gente que escucha deep house no es el chico de 20 años que va a una rave Desde mi opinión, el tipo que escucha deep house es un pibe que tiene ya una cultura dentro de la música electrónica, ¿no? O sea, ya dentro, musicalmente ya tiene un bagaje Yo creo que la música es música en general y cualquiera puede escucharlo Pero considero también que el mercado del deep house no es el mercado de una rave Los chicos que tienen 20 años no escuchan deep house, están en otra velocidad, en otro tempo en ese momento de su vida, ¿no? 126, 128 creo que es el tiempo justo, o es el tiempo que a mi me gusta El tiempo exacto, ¿no? 126, 128 al deep, un poquito más abajo 124, 120 tal vez El deep house te llama más a bajar un cambio, a relajarte Y creo que no todo el mundo está preparado a veces para relajarse Hay que pasar diferentes experiencias creo en la vida como para... Hablando de la música, ¿no? ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.